Al que me siga hoy le regalo un iPhone 14 ¿Sigues al carajo este en Instagram? No ¿Sigues al carajo este en Instagram? No ¿Sigues al carajo este en Instagram? Pues creo que no ¿Sigues al carajo este en Instagram? No ¿Sigues al carajo este en Instagram? Sí ¿Seguro? 100% No creo A ver Uh, muéstralo a la cámara, muéstralo, muéstralo ¿Me sigues? Pues hermano, tú sabes muy bien que yo premio a la gente ¿Verdad? Mira, se lo has ganado, brother ¿Eso es serio? Sí Es tuyo ¡Toma! ¡Toma! Oye, pero espérate Yo no esperaba Yo no esperaba esa reacción, brother ¿En serio? Sí Brother, pues no tenías móvil hoy Pero, a ver, lo tengo un poco jodido Bueno, mira, pues te cayó Como dice aquí Eh, padre Pero espero que lo disfrutes, mi pana Saludos a los seguidores, mañana Sí Más Eos Más 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 Hier